Gracias a una oportuna intervención del Escuadrón Verde de la Policía Nacional, se pudo capturar a alias Rambito, un peligroso sujeto que andaba con un arma de fuego a bordo de su mototaxi. Iván Brian Torres Blas, de 25 años de edad, fue intervenido en la victoria cuando no atendió el llamado de la policía. Este sujeto iba a bordo de un mototaxi en el cual el Grupo Terra lo intercepta a cinco cuadras después de darle la voz de alto. En el interior de la mototaxi se encuentra esta marihuana, esta bolsa de marihuana y se encuentra un arma de fuego. Debido al material encontrado, el Escuadrón Verde se constituyó en su vivienda en el Agustino y decomisó dos kilogramos de marihuana y armas de fuego. Asimismo, se incautó una balanza digital, 735 soles de la ganancia del día y una mototaxi. Son seis caserinas y lo peculiar de esto, esta es una caserina para 30 municiones. La hipótesis que manejamos con Rambito es que él alquilaría las armas de fuego para la banda de raqueteros y para el sicariato. Son dos armas de fuego con cinco caserinas, se le encontró marihuana, él refiere que le traen de la zona de acá, de Sacuolo y Gancho. Aquí nació de polurno grabado. El coronel Palomino informó que se encuentran en coordinaciones con la Sucameg, a fin de obtener información de dónde se habrían adquirido las armas de fuego. Las investigaciones continuarán a cargo de la de Pincry del Agustino.